A pocas horas de que comience la jornada electoral en Ecuador, el presidente Rafael Correa mantuvo un encuentro con el emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa al-Sanim, de visita en el país suramericano, en el que coincidieron en mantener un mayor acercamiento entre Latinoamérica y los países árabes. En la reunión trataron proyectos de infraestructura y de educación. El emir manifestó el interés de su país en conocer y acercarse más a los países de la región. Correa también abogó por esa relación en un discurso en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, la sede presidencial, tras la firma de un acuerdo de cooperación económica entre ambos países. El emir concluyó hoy en Ecuador un viaje a Sudamérica en el que previamente paró en Perú y Colombia, acompañado por el primer ministro y titular de Relaciones Exteriores, Hamad Bin Yacem Bin Yabur al-Sanim, otros altos funcionarios y algunos empresarios de sectores como la minería y la alimentación. Correa invitó al pequeño país del Golfo Pérsico a invertir en la refinería del Pacífico, un proyecto que costará 12 mil millones de dólares y en el que participan por ahora las empresas estatales Petroecuador y la venezolana PDVSA. Por su parte, el emir Qatari dijo que su país tiene mucho interés en los vínculos comerciales entre ambas naciones y en respaldar proyectos agrícolas y de pequeña industria. Además, también abordaron el tema de las infraestructuras, que han sido elementos centrales de sus programas de desarrollo. Mañana, unos 11,6 millones de ecuatorianos escogerán presidente entre ocho candidatos, incluido el propio Correa, como favorito.